El Presidente Lucho ya ha realizado la convocatoria a la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Autonomía que se va a llevar a cabo el 25 de octubre en la Casa Grande a horas 16. Entre los puntos a tocarse, el primer punto está relacionado con las acciones y políticas conjuntas respecto a la crisis climática y el agua. Con esto queremos explicar que nuestro Gobierno Nacional siempre ha estado pensando en el tema de todos los eventos adversos pero fundamentalmente el tema de la sequía porque ya teníamos información de la gravedad con la que se iba a presentar este fenómeno en el país y bueno, desde el año pasado ya venimos tomando las previsiones. Asimismo, el próximo martes a las 10 de la mañana se está lanzando este plan en el departamento de Oruro y posteriormente lo vamos a hacer en el departamento de Cochabán. Están contemplados también el departamento de La Paz, el departamento de Potosí y el departamento de Tarija que si bien la zona del Chaco ya ha sido atendida con el plan de Santa Cruz pero vamos a atender algunos municipios de la región de los valles de Tarija.